Cuando vemos a la terna arbitral, y señoras y señores, se vienen los equipos a la cancha. Y lo vemos a River. El equipo que dirige técnicamente Daniel Reyes. La terna arbitral. María Laura Fortunato es la jueza. Quizá dos de los mejores equipos del torneo. Ya se juega el partido entre River y Racing, cuarta fecha, Superliga. Fútbol femenino, profesional en nuestra pantalla. Cuando comienza a salir, y atención con esta, la pierde rápido. River va al centro de Pereira. Termina perdiendo con Lescano. Atención con esta, puede estar aquí el gol de River. Viene, ¡ay! ¡Qué cerca! Pasaba Piri Sanberry. Se movía, interesante. La primera clara del partido. Fue para el equipo local. Sanberry que eludió a Romero, la última defensora de Racing. Y consiguió sacar ese remate cruzado. Claro, no le pudo dar la dirección cuando la arquera R ya estaba en el piso. Pudo haber sido también otro de los goles de este partido. Después vamos a empezar a repasar con Meri. ¿Quiénes de todas estas jugadoras tienen contratos profesionales? Recordemos que son ocho. Atención. A correr por esa pelota. Tiene que salir la arquera. ¡Ay! ¡Qué cerca se va la pelota! Muy cerquita ya la repasa Vero Brunati. Pereira se escapa ante la marca de Nardone. Y saca el remate cruzado. La pelota no llega a conectar y meterse en el arco. Cuando tuvo que salir la arquera a tratar de defender. Porque la última jugadora de Racing ya había sido superada por la delantera de River. Bien. Tiro de esquina que corresponde al equipo local. Le va a pegar a esa pelota penuna. Espera a Lescano. También Pereira. Aparece Morcillo. Viri Sanberry. Todos desde arriba. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! En 23 minutos del primer tiempo aparece Mereles para poner las cosas 1 a 0. Lo gana River. Corner de River y aparece Mereles sin marca para darle a la pelota desde atrás y poner el 1 a 0 para el equipo millonario. ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! Gagliotti. Sale bien Gagliotti. La tira toda para que corra por aquel costado Menéndez. Sigue Menéndez. Va la presión Menéndez. Puede estar aquí el empate Menéndez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Apareció Milagros Menéndez a los 33 minutos del primer tiempo. Pone las cosas 1 a 1. La mejor jugadora de Racing. Roban una pelota. Lo hace la jugadora Gagliotti. Y la busca enseguida Menéndez que a la carrera le gana ante el error de la jugadora de River. Que sale mal. Y pone ese pase cruzado. Bien perfilada la jugadora de selección argentina. Magistral. Casi 35 tenemos de este primer tiempo. Atención. Para el remate Pereira. Tiene que salir la arquera. ¡Gol! ¡Gol de River! A los 35 minutos apareció Vanessa Penuna para poner las cosas 2 a 1. El centro de Pereira. Y Penuna en una maniobra extraña. Porque la pelota queda bollando en el área. Y se tuvo que girar para poder meter la pelota dentro del largo de Débora Herra. Segundo gol de River. Pelotazo largo de Otasú buscando a Menéndez. Tiene que salir la arquera. Va a cubrir. Se tira abajo y se queda con esa pelota Melina Pelipi Melipil. Cuando la jueza del partido, María Laura Fortunato, dice que se han terminado los primeros 45 minutos. Victoria parcial del equipo Millonario. 2 a 1 con goles de Penuna, Mereles y el descuento de Menéndez. La orden de la jueza Fortunato. Ya se juega el segundo tiempo en la pantalla de TNT Sports. La salida es de River. Pelotazo largo. Remate lindo al arco. Le había pegado milagros Otasú. Parecía que era centro. Prefirió pegarle al arco. Se va cerca la pelota, Vero. Sí, excelente remate de Otasú. Que buscó el arco. Tuvo que extenderse la arquera Melipil. Melipil, por las dudas, porque esa pelota podía haberse metido por debajo del travesaño del arco de River. Me parece que a Viri Zamberri no le gustó mucho el cambio. Bien. Va la pelota justamente para la recién ingresada. Atención, remate. Tapa la arquera abajo. Cuando corría Martelli. No la alcanza a agarrar de lleno. Saca muy bien. La número uno erra la pelota. Es de Racing. Sí, Martelli que apareció sola, sin marca. Y remata al arco, pero no le llega a dar con fuerza a la pelota. Y la pelota se aleja por el segundo palo. Toca para Spenig. Se viene la academia. Sigue Spenig. Está en el área. Busca el remate. Va para Menéndez. Es travesaño. Uy, qué cerca. Pasó esa pelota. Díaz, que no la llega a agarrar con todo el empeine. Se salva el equipo local. Gran chance de Racing. Esta pelota que toca Menéndez. Saca el remate y pega en el travesaño. Y después tiene una chance más que no logra conectar y poner en el arco de River. Muy buena ocasión de Racing. Gran jugada de la recién ingresada Spenig. La pelota es de morcillo. A pesar de que es zurda, es defensora. Ya la repasamos, eh. La pelota era para Penuna. Me parece que fue penal. La derriba dentro del área. Ya la vamos a repasar con Vero Brunati. Estamos con Merio Negra. Sí, cobra penal. A ver. A ver. Sí, la derriba dentro del área. Le pone la pierna. Y en el banco de River lo pidieron y lo gritaron todos. Capitana Romero derriba en el área Penuna. La árbitro. Fortunato no sanciona la falta. El remate de morcillo. Gol de River. Apareció la número 10 que juega muchísimo. Justina Morcillo en 31 minutos de este segundo tiempo pone las cosas 3 a 1. Qué bueno lo de Morcillo porque la ve a la arquera de Racing un poco adelantada y se la pica por arriba. No llega a tocarla Débora Herra y la pelota se mete en el arco de la Academia. Quiere Penuna. Aparece Vargas. Se viene Vargas. Puede estar con esta Martelli. Y va. Tapa la arquera. Ahora sí. Pasa el peligro. Corría Martelli. Salió bien Débora Herra. A correr Adorno. Señoras y señores, la jueza del partido, María Laura Fortunato, dice que no hay más tiempo. Victoria del equipo millonario sobre Racing 3 a 1 aquí en la cancha auxiliar del Monumental. ¡Suscríbete al canal!